Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Qué gusto saludarle? ¿Qué cree? Es martes y decía la abuela que es martes ni te cases ni te embarques, eso por las delas, por si las moscas. Mejor hay que hacerles caso, ¿sabe qué? También se dice que quien no aprende en cabeza ajena, no experimenta en cabeza ajena, pues no le va muy bien. Yo prefiero escuchar consejos para llegar a viejo. Es otro de los dichos, dicen que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. ¿Quién decía? Bueno, esto lo decía el padrecito allá, una película de 1900, ya no me acuerdo, pero tuvo una serie de películas este señor Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas. Tuvo muchas películas y la mayoría con un mensaje y tomando o haciendo alusión, reafirmando, confirmando y valorando lo que es la idiosincrasia del mexicano, con sus dichos, con su filosofía del pueblo, con su filosofía natal, de la abuela, en fin. Y pues bueno, este tiene, tiene sentido. ¿Y usted cómo está? Espero que bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo trata el martes? Ya es martes, la una de la tarde, ya fue por la comida, ya. ¿Qué va a hacer de comer hoy? ¿Qué se le antoja? ¿Qué va a preparar? Espero que ya tenga ideas. No crea que es fácil. Ser mamá no es fácil, oiga. Ser ama de casa no es fácil. Ser autónoma tampoco no es fácil. Tiene mucho que ver hasta la creatividad para qué vamos a hacer de comer. Y mayormente cuando hay mamás, bueno, ya no sé si todavía sigue haciendo lo mismo. Yo algún día fui mamá, fui ama de casa. Ahorita soy mi ama de mi casa. Y bueno, yo voy por unos tacos a la esquina, una manzana, una zanahoria. Y bueno, ya preparo yo mis alimentos. Pero cuando usted tiene una familia, más o menos, grandecita, ¿cuánto es grandecita? Ya son dos hijos, un marido y la mamá. Y ahí no crea que haya acuerdos, ¿eh? Los acuerdos no crea que se llevan tan agustamente que cuando uno vive sola. Cuando uno vive sola, pues le pregunta al espejo, ¿qué quieres comer? Y el espejo te responde, ¿estás gorda? Y ya te vas del espejo. Pero cuando usted tiene una familia, no crea, no es fácil. No es fácil llegar a acuerdos. Y es ahí en donde las amas de casa, las mamás por lo general, son autócratas. En mi casa, bueno, en mi casa era una, cuando yo era joven, chica, niña, pues la mamá era autócrata. Aquí se come a tales horas, se cena a tales horas y se duerme a tales horas. Quien no cumpla con el reglamento, pues está invitado a no pasar. No pasar y quedarse en donde quiera quedarse. Porque aquí no, aquí no cabe quien no sigue las reglas. También decían las mamás que una manzana podrida, pues podría varias. Y no se equivocaban, ¿eh? ¿Esto por qué lo platicamos? Bueno, porque es martes, la cena no creo que tenga mucho, el refrigerador tampoco. Posiblemente haya los poquitos de lunes, del martes y del domingo. Digo, del lunes, del sábado, domingo y lunes. Y pues, bueno, va a tener que ir a echarse un clavado ahí al refrigerador para ver qué quedó. ¿Qué quedó? Pues, bueno, está el bote de topper, pero no es de topper, es el bote de yogur, que nunca tienen yogur. Siempre tienen poquitos. ¿Qué son los poquitos? Bueno, los frijoles que quedaron de antier, la sopa que quedó de anteantier, unos nopales con hongos que están desde el mes pasado, la tortilla ya con el amado. En fin, no crea que es muy fácil meterse al refrigerador. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema y es muy divertido. Yo ya lo veo divertido, pero cuando lo tuve que vivir, no crea que era fácil. Sin embargo, pues, bueno, esas amas de casa autócratas, se las arreglan para ir a ver qué pueden hacer o salvar del refrigerador y de las alacenas. Yo tenía una, tengo una hija, en aquellos tiempos cuando mi hija era adolescente, pues me decía, es que tú todos nos das caducado. Francamente, pues, un día caducado, dos días, no le pasaba nada, hombre. Y ahí estaba la comida. Casi siempre compramos comida para no comérnosla. Es igual que la ropa que le regala el marido, es una ropa que le va a quitar. Nos regalan unos calzones que no sirven para nada y unas tirlangas ahí y luego para quitárnosla. Es una ropa que nos regalan para quitárnosla. Lo mismo, compramos comida para no comérnosla. Todo lo que va a dar al refrigerador, pues, no crea que nos lo comemos tan fácil. Ya, este, mayormente aquí los mexicanos somos especiales. Nos gusta la sopa del día, los frijoles del día, las tortillas del día. Y a veces tenemos que comernos la comida del día. ¿Sabe qué día del, sabe qué mes? Pero, en fin, este, sí, ahorita que estamos en crisis, tenemos crisis económica, crisis emocional. Por cierto, ahorita Guadalajara está vuelta loca, oiga. No sabe usted por dónde transitar. En los comercios, pues, también están viviendo una crisis y una inflación tremenda. Todos estamos viviendo una inflación. Vamos a tener que ser muy creativos. Muy creativos para poder salir adelante de esta crisis económica, existencial, de todas las crisis. Vamos a tener que ser mucho, muy creativos, porque también de ahí se deriva la crisis creatividad también. El crear, por ejemplo, ¿qué puede hacer? Imagínense que ahí tiene una col. Un col, un col que tiene usted desde hace, no sé cuántos años, ahí está guardado un col ya todo viejito y todo arrugadito. Luego tiene dos hitomates. Luego tiene ahí un chile verde. Y luego tiene unas rajas ahí de tocino, que sabrá Dios cuántos años tiene ahí. Unas tres salchichas. Y dice, pues, ¿qué diablos hago con esto? Pues, ¿qué cree? Puede hacerse una buena, riquísima y deliciosa sopa de col. Sí, el col, para mí, las cebollas y los coles son como, ah, pues, son buenos, bendecidos, porque se pueden hacer muchas cosas con el col y con las cebollas. Después vamos con la sopa de col mientras llega el manuelito para estar dando tiempo, porque tenemos un tema muy importante, que es de vital importancia para, para, para la, en estos tiempos de que estamos con esta inflación. Pues, bueno, ahí le va la sopa de col. Ya, ya tiene con qué anotar. Sáquese un cuadernito por ahí, siéntese con una tacita, no sé, si no tiene café, pues hágase un tecito. Si no tiene para el tecito, pues a lo mejor en su patio tiene un árbol de limón. Hágase un tecito de limón y venga, siéntese para que se desestrese un rato. Bueno, mire, ahí le va. Si ya tiene con qué anotar, ahí le va. Ocupa una col de esa que ya se quedó, sabrá Dios cuántos años ahí. Si la tiene fresca o quiere ir a comprarla, pues usted decide. Ocupa un poco de tocino, ocupa un poquito de salchichas, dos jitomates, un chilito verde, un pedacito de cebolla y un cubito de nor suiza, de ese caldito de pollo. Ok. En una cacerola, fríe su tocinito. Puede ser partido en pedacitos, en rebanadas, como usted quiera. Yo lo hago en cuadritos pequeños, para que sea, a todo mundo le toque de a pedacito. Para que todo mundo quiera querer, ya llegó, ya llegó el agua, ya llegó la gusque. Yo feliz de la vida. Ya. ¡Ah! ¡Cafecito! ¡Cafecito! Yo sí me voy a sentar aquí para disfrutar. Manuelito. Hola, hola. ¿Cómo estás vos? Soy el pinche de Rosy. Hoy, Manuelito, es el pinche de Rosy. Es el pinche Manuel de Rosy. Pero bueno, mira. El ayudante. Es el pinche, pinche quiere decir el pinche. También de Santa. Ah, ¿también es el ayudante de Santa? No, hijo. El ayudante de Santa. Eso es bueno. Bueno, fíjate que mientras llegaba Manuel, Manuel Ponce, ¿tú lo conoces? ¿No lo conoces? Es un buen tipo, hijo. Buenazo. Linda persona. Y pues, mientras llegaba y dando tiempo, estamos dando la receta. ¿Te acuerdas de tu refrigerador, Manuel? Que por ahí tiene comida de sabroso. ¿Cuántos años? Sí, nació un ser vivo ahí. Ahí. Con cabeza de col, unas patas de zanahoria. Ah, pues bueno. De eso va a sacar usted su col, su pedacito, dijimos, las salchichas que quedaron olvidadas, sus trocitos ahí de tocino, y los va a freír junto con sus salchichas. En un poco de aceite. Puede ser aceite del que usted tenga, menos de carro, oiga. A Manuel le gusta cocinar con aceite de carro. Pero, en fin. Y le pone nutriole al carro. En fin. Y, pero no, no le ponga aceite de carro, no, 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 no. Ese no, no se lleva con la sopa. Pues ya pone su tocino, pone sus salchichitas, esas que le quedaron, o sus pedacitos de carne que por ahí tenga, guardados. Después va a picar en cuarterones. Yo pico en cuarterones la col. La parto en cuartitos. Y después la pongo a freír ahí junto con la carnita. Oiga, ya que está doradita la carnita, también le pongo el col y la cebolla. El jitomate lo coso junto con un chilito verde. Y eso lo voy a licuar junto con el nor suiza. Lo licúo, cocido. Después lo licúo. Le pongo también el nor suiza. Y cuando está medio tierno, al dente, su col, le va a agregar este caldito. Y después lo deja hervir un poco, le pone un poco de salecita, si usted quiere, porque ya lleva un sazonador. Y si ya el sazonador ya tiene un poco de sal, puede ponerle un poquito, unas pequeñita, pequeñita hierba. Le llaman pesto, que vendría siendo albácar. Es un poco de albácar con romero. Pero si no, pues usted póngale la hierbita que usted quiere. Menos marihuana. Oiga, porque luego se pone feliz. Se pone loco. Después, trae un tazón, un plato. Sirve su sopita. Puede agregarle, si tiene ahí crema agria, agria de estar tan vieja ahí ya, en el pinche refrigerador. Puede ponerle una cucharadita de crema agria y le queda una deliciosa sopa. Si no tiene cremita agria, pues a lo mejor tiene por ahí unas gotas de un limón verde que ya le dio hepatitis y está amarillo. Y ya está feo de un lado. Pues no importa, usted tráigase su limoncito y póngale unas gotitas. Y disfrute una deliciosa sopita de col con tocino. Esa es una excelente receta. ¿Por qué? Porque está muy completa. Tiene su col, tiene muchos nutrientes, tiene un poco de carne, tiene un poco de jitomate, de cebolla y sobre todo, ya no se le arma ahí un monstruo viviente con todo lo que tiene en el refrigerador. Pero en fin. Hay un platillo que se llama recaudo. A ver, háblanos del platillo de recaudo. Sí. Bueno, yo lo aprendí a comer con mi papá porque luego a él le gustaba, llegaba y preparaba de comer. Y entonces, pues me decía, vete por una col. ¿Una col? ¿Una colecita? Este, unos jitomates, este, cebolla. Chiles verdes. Eh, no. ¿No? No, no, y así, y luego ya lo, los jitomates en rodajas, la cebolla en rodajas y el col también, pues así en tiritas, ¿no? Y luego ya le ponía aceite de olivo en la cazuela y luego le aventaba ese, todo eso. Y luego ya lo tapaba. Quedaba delicioso, Manuel. Queda delicioso. Yo hace rato decía, bueno, que las cebollas y los coles. No, perdón, el col no se lo echaba ahí. Se era las, nada más era el jitomate y la cebolla. Te caudo. Ajá. Y el col ya cocido a vapor. No, el, ya cuando salía eso, te ponía tu jitomate y cebolla así como. El caudo. Cocidito, sí. Y luego ya el col, pero sec, así, fresco. Fresco. Es que el col tiene una cantidad, de hecho, una cantidad de nutrientes, como no, como no tienes una idea, tiene potasio, tiene fósforo, sobre todo fósforo. Fíjate que el fósforo es muy importante para los pulmones y es muy vital, es vital. Y es una de las, de los, de las, de las legumbres que tienen mayor cantidad. No, pero de ese fósforo, no, Manuel. Es fósforo, potasio, magnesio, el col y los rábanos. A mucha gente no le gustan aquí en México, pues bueno, los utilizamos en todo. Comemos rábanos en el pozole, comemos rábanos en los tacos, comemos rábanos en ensalada, este, siempre comemos rábanos. Y col también, col en las tostadas, en los tacos, en el recaudo. Los rábanos es familia de, pues de. Es un tubérculo. Es un tubérculo. También igual. De, ¿qué otra? Del betabel. Los rábanos, tubérculos, pues tenemos muchos, de hecho. De la papa. Papa, camote, rábanos, jícamas. Jícamas. Este, les llaman también nabos, los nabitos también son, son parientes. Los coliflores, en otro, digo, los de esas. ¿Y qué son? Betabeles. Pues son. Tubérculos. Son raíces. Son las raíces. Los cacahuates también. Y son, pues tienen los nutrientes de la tierra. Literal. Los cacahuates ya son más como de la familia de las vainas, de la frijol. Pero también se dan de la misma manera dentro de la tierra y son algo bellísimo. Hace mil años, Manuel, tú te ibas a las orillas, allá, este, por ejemplo, allá en San Gaspar o allá donde estaba la presa Osorio y había sembradíos y llegabas, este, ahí en la época, esta época ya empieza la época de, de, de jícama y le decías al señor, porque vendían por tramos, tramos de jícamas, decías, deme dos metros y te medían y lo que pudieras sacar en dos metros de jícama será tuyo. Dos o tres metros y te traías tu ramada de jícama. Yo sigo siendo fanática de la jícama. Todavía ahí y a mí me ha tocado ver por el área de San Agustín, de aquella zona de, pues ya es la que para que Tlajomulco, este, todavía hay sembradíos, hay gente que se dedica a eso. Y a las cuatro, tres de la mañana ves este. Camionetas. Camionetas que ya pues la están terminando de cargar y ya se las traen aquí al. A los de Abastos, al Felipe Ángeles, a los mercados grandes. De hecho, México tiene una diversidad de. Muy poco. Una diversidad de productos. No sé, mira, desde el ochenta y cinco yo he visto que hace, que ha bajado lo que es este la, 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 pues la siembra, la, el uso de los, de nuestros campos. De hecho, este, veníamos platicando hace días, ven, fuimos a San Juan de los Lagos, por cierto, saludos allá por allá, toditos. Mándale saludos a Oscar, mándale saludos a Patti, mándale saludos a la mamá de Patti, a todos por allá en San Juan de los Lagos, también a la Virgen de San Juan de los Lagos, una Virgen muy milagrosa, eh, y pues bueno, con mucha fe. ¿Qué hace una persona, qué hace a un ente milagroso? Precisamente la fe, la fe que las personas le tienen, así que es encabronadamente milagrosa, porque hay una afluencia tremenda, tanto de Tapatíos, del sur, de Oaxaca, del Ciudad de México, de, de todas partes vienen a ver, este, ese, esa vocación de la Virgen, de San Juan de los Lagos. Pues bueno, y mientras veníamos, vimos que ya no hay aquellas pollerías, aquellos lugares donde usted pasaba, yo le apoyo, a, a, sí, a establos de pollo, eh, tampoco hay vacas, muy pocas, este, muy pocos lugares donde hay establos grandes, eh, la siembra, pues es mínima, es muy pequeña, y tenemos muchos años que la mayoría de nuestros campesinos se emigraron a Estados Unidos, desde el ochenta, en los ochenta, no se diga en el ochenta y nueve, que salieron así, porque pues al campo no se le, no se le, no se le atribuyó, gran cantidad de, ni de apoyo, y de toma, este, es más, usted ha oído la canción del bar, del barzón, pues sigue siendo, desde aquellos tiempos, este, cuando, cuando, la gente, pues tenía sus tierritas, y venía usted, y le pagaba, el patrón, dos centavos, pues no, no, no tiene mucho caso. Esas camionetas de las que hablamos, que cargan sus cosas, ya prácticamente se ponen afuera de los mercados, y ellos venden su producto, es muy poco lo que les pagan por, por sus cosas. Por sus cosas, hablando de esas cosas tristes, pues bueno, mira, yo había dicho que nada más iba a dar la receta de la sopa, porque, hay, hay temas importantes, vamos a estar, este, compartiendo, bueno, vamos a tener, varios martes, invitados especiales, de ellos son, bueno, ellos van a venir a hablarnos acerca de algunos, a ver, en esos temas, tú, échale ganas. ¿De qué? Los temas que, para, en apoyos a la sociedad, no tanto porque sea apoyo, sino porque es un, un recurso, o cómo se puede llamar. Bueno, se les hizo la invitación, este, ya, ellos traen sus agendas, y, y ya. Pero esos temas, este, más, más que nada, ¿de qué se tratan, Manuel? Son, son temas, son temas de salud, de, son la parte gubernamental, son instituciones públicas, estamos hablando del, del seguro social, del, del Issste, de, de esas delegaciones aquí en Jalisco, y bueno, ya se les corrió la invitación, y ellos, este, ellos tomarán, en su momento vendrán a platicarnos acerca de, traen varios programas, hay programas de apoyo, este, que, que, que no son tantos de apoyo, es algo, es un derecho, usted tiene derecho a la salud, tiene derecho al bienestar, y tiene derecho a la felicidad, entonces, bueno, este, solamente es preguntar, para poder llegar al, 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 pues, al ideal, a la que usted pueda conocer, cómo acceder a esos recursos, mira, aquí está, Luis Fernando Gutiérrez, saludos para el programa, del unicornio, saludos a Pati, y a Manuel, saludos, saludos, y, pues bueno, acá también tenemos, gente que nos está viendo, aquí está Maru Díaz Gómez, dice que te manda un abrazo, y un beso, Gómez o González, no, Maru Díaz González, ah, perdón, González, sí, bueno, yo le leí Gómez, Maru Díaz, bueno, Maru es, este, fans de, Maru es fan de Manuel, dice Maru, que te pongas un beso, en donde tú quieras, ah, bueno, que tengas precaución, con el beso, es un beso, muy valioso, y, pues bueno, este, ya que tenemos hoy el salvavidas, el unicornio salvavidas, con recetas, Maru, se sabe muchas recetas, ojalá y nos pueda, compartir alguna recetilla, compartir, también, ella es una mujer, ama de casa, y que le gustó, mucho la cocina, me gustó, me, a mí me gustaba, fíjese que muchos años de mi vida, yo no me gustó la comida, la comida tiene que ver con el, con el amor hacia la vida, hacia, hacia la existencia misma, y yo no, yo no, no era una de mis prioridades comer, comía lo que, pues lo que fuera, sigo comiendo lo que fuera, pero no le tomaba el sabor, no tomaba, no tenía la paciencia suficiente, para poderme sentar, y degustar ya fuera, el cafecito, el panecito, la tortilla, el taco, en fin, no tenía la paciencia suficiente, para poderlo, hacer y degustar, últimamente me di a la tarea, fue una, algo que quería hacer, sí, y, y pues bueno, este, no crea que es muy saludable, usted no lo haga, porque 15 kilos, no crea que son muy saludables, está bien, está bien, todo con medida, nada con exceso, lo malo, que yo soy extrema, hijo, o trago, o no trago, y que no, no, lo que pasa es que hay buenos sazones, hay buenos sazones, y también la, la cocina, la, es un arte, ya me imaginé que también tuviera que ver la compañía, eh, bueno, mira, por ejemplo, tú en tu casa, bueno, vas a la cena, y lo dices, ay, pues aquí está este col que tiene seis años, tengo unas galletas de animalito, prepararé un bistec, unos tacos de res, ahí con las galletas de animalito, también vi un huevo cocido, agarra una pinche aguja y cosas el mendigo huevo, luego también este, agua chile, es un vaso de agua, y le avientas un chingado chile, y ya tienes tu agua chile, luego también mole con pollo, o sea, la mole con un pollo, este, no, 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 hay infinidad, sígame para más recomendaciones, para más recetas, pero sí, tiene mucho que ver con la compañía, con los estados de ánimo, así de que si usted está flaco, véale por qué. Es que miren, yo que voy a dar mi opinión en ese punto, ¿qué es la comida? Bueno, la comida es algo que un ser vivo requiere para poder subsistir, en el ser vivo en el que usted quiera, un reino animal, reino vegetal, reino humano, o reino extraterrestre, o reino divino. Por cierto, saludos a los extraterrestres, aunque no lo creas. Este, y bueno, en el caso del ser humano, la comida, en, con desde antes, o de antes, o como, o en tiempo pasado, pues había, una, había culturas que generaron, formas de, de preparar el alimento, para no comerlo tan insípido, ¿de qué caso tenía que agarrar una hoja, una, una, ¿cómo no? Si son deliciosas las hojas. morderle ahí el cuello al, al pescado, al cuerco, comerse un pescado, un dinosaurio, un dinosaurio, sigue siendo riquísimo el pescado. Entonces, bueno, la humanidad en sus distintas regiones, pues, ve su entorno, y dice, bueno, aquí te, aquí se da este tipo de vegetal, este tipo de planta, y hay este tipo de animales, y bueno, entonces, empieza a ser como, pues, a intentar. los primeros cocineros, en toda la historia, según la, los paleontólogos, según los paleontólogos, ¿cuál? Uno de ellos, ahí les va, Joseph Campbell, es un paleontólogo, eh, extraordinario, y, él, eh, en algunos de sus escritos, o algunos de sus, o sea, sus libros, tiene varios, mucho, las máscaras de Dios, la mano de Dios, en fin, muchos, muchos libros. La mano de Dios, ¿no es de Maradona? No, ese era Maradona, no, Dios era Maradona. Este, y pues bueno, ah, por cierto, tiene una religión, y él asegura, casi asegura, bueno, porque no los vio, pero, se dice que los primeros cocineros, fueron los varones, ahí tienes un 3333, 1331, un portal abierto, eso es bueno, y pues bueno, este, los hombres, descubrieron, el agua, porque pues, ellos eran los que salían, ellas se quedaban, cuando fueron nómadas, pues ambos, iban descubriendo poco a poquito, pero iban comiendo también lo que iban encontrando, ya después, cuando se asentaron, que quedaron en algún lugar, pues bueno, ellos salían a cazar, iban y cazaban un dinosaurio, un mamut, un perro, un gato, un chivo, vaya usted a saber que cazaban, y también descubrieron las hierbas para sazonar, a través de lo que comían los animales, por ejemplo, sabían que los venados comían, pues la hierba del venado, y le daban un sabor peculiar a la carne, los conejos, pues también tienen un sabor alfalfa, porque bueno, comen alfalfa, aunque curiosamente, las vacas también comen hierba, pastura, avena, pero no sabe su carne como esos otros animales, y bueno, descubrieron que si le ponían un poco de esas hierbas, la carne tenía otro sabor, aparte, como ellos descubrieron el fuego, o lo trajeron, o lo hicieron, o como quieras, o lo aprendieron, o unos extraterrestres se los enseñaron, pues lo utilizaron para poder ablandar la carne, y ya no se les cayeran los dientes, no te creas, para poder tener un sazón distinto, esto posiblemente cuando vieron especulaciones, que se hacen, algún bosque, y te encontrabas un chivo por ahí, todo medio calcinado, y luego nada más te comían lo de adentro, y quedaba buenísima la carne, blandita, y después encontraron las sales, Manuel, y le añadieron sal a la carne, y los primeros cocineros, fueron los hombres, ellas fueron, ellas pues bueno, ellas tenían hijos, y eran agricultoras, por lo general, ellas estaban al cargo de aliviar, de la salud, pero ellos a cargo, de lo que son los sazones, por eso es que, si usted ve a su marido, que cocina mejor, que usted no sienta envidia, ya lo traen de naturaleza, nosotros no creas que es tan fácil, ay, se quejan oiga, pero sabe por qué, se quejan precisamente por eso, ya traen en el paladar, el gusto, esto no tiene mucha sal, esto no le falta sal, esto se le pasó de sal, esto no está sazonado, se fija cómo son delatosos, diría mi mamá, son muy chingones, pero precisamente, porque ya lo traen, ya saben el exacto punto, si usted quiere que algo le quede bueno, pregúntele a su hermano, a su pariente, a su amigo, a su marido, en fin, oye hijo, cómo quedó esto, le va a decir, sabe a vomito de rata, pero en fin, este, usted no pierda la, la esperanza, y, y sigue echándole ganas, algún día le saldrá bueno, el vomito de rata, pero sí Manuel, los primeros cocineros, fueron precisamente ellos, ahora, bueno, antes, en ese punto, bueno, ya empiezan a, a plantas, este, minerales, no sabían, pues, decir, si le pongo sal, o si le pongo esta planta, a este pedazo de carne, de este animal, me va a saber bueno, no, o voy a hacer una birria, o, o me pasé de sal, pues ellos no, sal, no lo sabían, quizás a lo mejor, hasta, se moría ahí alguien del clan, y se lo comían, propia carne humana, de hecho, aquí en México, se usaba, entonces, este, si se usaba, imagínense, va a los tacos de la esquina, y se come los de guaguacoa, los de miau, los de caballo, este, y, y no se da cuenta, porque pues a lo mejor tienen, el punto exacto de sal, entonces, este, este, este platillo está, en el punto, pero pues no saben, de qué, de qué es, entonces, bueno, esto nos remonta a la, a la prehistoria, a la antigüedad, y, 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 y va uno, combinando, la forma de vivir, con la forma de comer, y esto, qué va a generar, o sea, ya dices, ah, pues mira, la carne de, de tigre, sabe bueno, con esa planta, y, a lo mejor meto, la carne ahí, al agua esa, que está ahí del charco, que es agua salada, a lo mejor se, se queda saladita, se queda salada, y, y le pongo leña de aquí, o a lo mejor no sabía ni cocinarla, porque otro elemento importante para la comida, pues es el fuego, si no hay fuego, tampoco puede haber un sazón, entonces, ahí te va, que sí, sí, hay un sazón, y este era, tú le vuelves, ahorita te regresas de ahí mismo, resulta, que allá en los tiempos, cuando estaban los, los, Atila, que andaban ahí, que fue, los romanos fueron víctimas de los, ah, se me olvidó, de esos de donde era Atila, cómo se llamaban, los tártaros, estos señores, la carne tártara, a que no crees cómo era, preparada, eran pedazos de carne, la ponían en una bolsa, de piel, de cuero, de animal, y la ponían debajo de la montura, y se iba ablandando, se iba haciendo como carne de hamburguesa, conforme, el jinete iba cabalgando en su caballo, de hecho, duraban, meses enteros sin bajarse del caballo, yo no sé cómo hacían pipí, por eso en los moteles a un lado hay carnicerías, ¿por qué? no se cree, ahí, por el tatatata, ay, no, 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 no. yo me quiero cambiar de país, ya no quiero vivir aquí, pues el constante estar aplastando la carne, la ablandaba, y le daba un sazón, imagínate traer debajo de las nalgas un pedazo de carne ahí, este, entre el caballo y tú, y le daba un sazón especial, de hecho, ahí está la carne tártara, por eso es por lo que se usa, ¿has comido la carne tártara? Ahí le va, la carne tártara es un platillo precisamente de, de, de oriente, y la nace, nace precisamente con esos, con esos bárbaros, con Atila, y barbarie, su barbarie, era carne, es carne molida, lleva alcaparras, lleva, hay la versión mexicana, y la versión original, la versión media original, porque se ha ido, cada quien la hace a su antojo, este, lleva huevos crudos, lleva alcaparras, lleva un poco de cebolla, y un poco de ajo, nada más, se comen tostaditas, pequeñas, y es carne cruda, la versión mexicana, pues es un chingado ceviche de carne de res crudo, junto con limoncito, cebolla, chile verde, sus tostaditas, su cilantro, su chilito, así de ese habanero, aquí también tenemos, nuestra clásica forma, de preparar la carne tártara, pero por lo general, es carne molida, con huevo, y huevo crudo, porque bueno, porque precisamente, los tartaros, no tenían oportunidad, de aplastarse a cocinar, le digo que, duraban meses, no sé cómo hacían pipí, no sé, sinceramente, no sé si traían su pañal, daban hasta diarreas, de tantas cosas que comían, y deja de eso, pues iban a conquistar, pueblos completos, los quemaban, los incendiaban, dicen que Atila, donde pisaba su caballo, se incendiaba, se le tuvo horror, y eran, hacían unas suertes, de agacharse, agarrar comida, agarrar agua, y seguir en el caballo, porque iban, y conquistaban territorios, muy extensos, y destrozaban ciudades, parecido a los vikingos, nada más que esto es de oriente, es de otro, del otro lado, y los vikingos, pues ya ve, los vikingos, pues también hicieron sus, sus dagas, y construyeron sus ciudades, los vikingos, tienen que ver con lo que es Europa, y los tartaros, tienen que ver con lo que es China, y a poco los romanos no, no pues precisamente, fueron atacados, los tartaros, y a poco los mexicanos no, comían carretártaro, no, pero estamos invadiendo Estados Unidos, ay, pero nosotros nada más, con la maldición mexicana, oiga, como sea, llega la Lupe, ya, 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 y tengo a mi Lupe, con su boquita risueña, de cinco, diez, quinche hijos, casi hay medio, medio país de México, en Estados Unidos, a donde usted conozca, orgullosamente, aunque digan lo que sea, llega una Lupe, llega una María, llega una Juana, llega una Pati, en fin, y hay pueblo. Bueno, yo, 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 hace poco estuve en Estados Unidos, y en las calles, yo iba a jugar básquet, ahí, a un área recreativa, y iba a las plazas, y pues fui a ver una película, y anduve por ahí, y había, este, paisanos, oaxaqueños, chapanecos, guerrerenses, este, con sus, con esas mujeres, como las que vemos aquí, vendiendo papas, y el reboso, andan igual allá, o sea, y tienen una mejor calidad de vida, que muchos mexicanos aquí, de, pues, ¿por qué crees que se fueron en el 89, que, medias altas, aquí en México, color que era muy rojo, muy rojo, por los corrió, y allá se fueron, tienen mejor calidad de vida, allá se fueron, no nos quieres en nuestro país, pues entonces ya nos vamos, no, pues todos los que, todos los, los que han gobernado, hay muy, ha sido, desde 1923, siempre hemos sido medios extraños, este, 1923, con los tratados de Bucareli, si no sabe de qué se trata, échale un ojo, vaya, búsquelos, y hemos tenido muchas intervenciones, precisamente de Estados Unidos, como que no, no pueden vivir sin nosotros, entonces, por eso, pues, vámonos a, allá a poblar, llegas y arman comunidades completas, una familia de mexicanos, mínimo, mínimo, es de familia, 50, 50, este, miembros, o sea, casi el círculo pequeño, que cuál es, la abuela, el abuelo, 10 hijos que tuvo la abuela, 10 hijos de cada hijo, ya nada más son, la abuela, el abuelo, sus hijos, y los nietos, nietos y yernos, y ya, ya cumple, juntos de los, los 100, este, no sé en cuál generación, vayan ya de mexicanos, en Estados Unidos, pero, pues muchísimos, desde siempre, yo, yo desde que tengo idea, de hecho, el abuelo Juan, él era, él era bracero, llevaba gente de Estados Unidos, y estoy hablando, 1900, cuando Santana, cuando Santana entrega el territorio mexicano, bueno, primero lo vende, porque la extensión era muy grande, y bueno, el poder en México se concentraba, pues allá donde, se encontraron el águila, comiendo el, el, la serpiente, ahí arriba del nopal, una serpiente, comiéndose un águila, ahí se concentraba, comiendo carne, tarta, la mayor población del país, ahora, los soldados, para que se desplazaran, hasta lo que hoy conocemos, como California, Nuevo México, Texas, de hecho, y ellos mismos pidieron, no podían, y ellos mismos pidieron, ser separados, se hubo un, este, ellos mismos pidieron, no ser parte de, de México, ser parte de, pues es que no había pobladores, en esa zona, que o sea, no sé quién, de hecho, lo había, pero estaban las trece colonias, recién llegadas, hijo, tenían apenas cien años, noventa años, de que habían llegado las trece colonias, había indios, este, muy, no, aislados, era basto, y eran las chichimecas, que les llamaban los pieles rojas, sí, pero no creas que había mucha población, o sea, era una, era algo muy minoritario, sí, después de que los mataron, originarios de ahí, pues sí, muertos, este, ¿cómo se le llama? Masacrados, masacrados, y, bueno, eran tierras, pues desoladas, y al momento que se hace la venta del territorio, pues todas esas tribus que habitaban en esos lugares, pues pasaron a formar parte de Estados Unidos, y son los primeros mexicanos que tenemos ahí. De hecho, precisamente por eso le llaman el Calexi, es California y Texas, y no, eso fue lo que le dio fundamento, porque eso son parte de lo que en algún momento, las trece colonias se apoyaron en ellos, para poder construir ese país, y el sueño americano. Y tema, mira, ya tenemos aquí, mensajitos, Gerardo Mendoza, saludos por el programa de la señora Pati, Arceo, y de Manuel. Saludos. Saludos Manuelito. Dice Pilar Gutiérrez, saludos por el programa, desde Tonalá. Saludos al unicornio, saludos a Pati y a Manuel. Ya saludo, un gran programa. Y pues bueno, sí, de hecho, hace mucho tiempo se le consideró que no era patriota, que era traidor a la patria, pero no, ellos pidieron separarse, ellos tenían esa idea, y los otros, de hecho, ellos pidieron separarse, no quisieron ser, no quisieron ser parte de México, ¿por qué? Precisamente porque como estaban muy cerca, de las trece colonias, estos traían toda la industria, de hecho, ahí es donde se da la revolución industrial, la traen desde Europa, pero no la aterrizan hasta que llegan a Estados Unidos, es cuando la revolución industrial, es cuando se sale, y bueno, pues allá tienen máquinas, y tienen una vida, de hecho, y acá México, pues no, México todavía, o sea, que el mexicano, el normal, pues acuérdate, está la concentración en el centro, en la Ciudad de México, Jalisco un poco, algunos estados, en fin, muy poco, pero todavía con ese estigma de somos mexicanos, estamos, este, nos colonizaron, o sea, estamos sometidos, porque hubo una invasión, en fin, y tenemos a la Virgen, y nosotros somos los pobrecitos, y como aquí, en México, es más valoso, más valeroso, una persona que con santidad, este, con sentido de, de, del sufrimiento, ¿cómo se llama? de martirio, que una persona productiva, porque aquí no, aquí es martir, para poder conseguir lo que tú quieras, el martirio, los mártires, este, tenemos una idiosincrasia media especial, y en vez de producir, de, no, cabrón, yo no es martir, no, yo no nací para sufrir, que sufra quien quiera, es que yo sufro, ¿por qué? ay, yo sufro por mis hijos, no, sufra cabrón, échale ganas, vamos, enséñale a su hijo, cómo salir adelante, que sufre, a lo mejor Dios, sabrá Dios, si exista o no exista, pero en fin, y esa idiosincrasia, pues no creas que juntaba, o tenía mucho que ver, de hecho, tenemos muchas películas, que ejemplifican, ese tiempo, de, de, de Santana, se le acusó mucho tiempo, de traidor a la patria, pero ellos lo pidieron, se le acusaba, porque también tenía una recaudación extrema, tremenda, cabrona, de hecho, aquí, en tiempo de Santana, usted pagaba, así como ahora, con jaranjas, se sabrá Dios, nada más que en ese tiempo, pues exageraban, por ventana, y por perro que usted tuviera, pues pagaba también impuesto, ay, no quiero darle ideas, que no le hay historia, que no le hay historia, pero en fin, este, y por caballos, por muchos, por todo, también era recaudatoria, por cierto, era un papa, un papa, perdón, un, un presidente muy vanidoso, era muy vanidoso, me, me vino a la cabeza los Borgia, César Borgia, mejor me cayó, sí, también muy vanidoso, y pues bueno, él vendió esa parte, recibió muy poca cantidad, el chiste, era una mucha para él solo, era una mucha para él solo, y le, se dice que, como dices tú, pues, este, le costaba más caro tenerla, que perderla, prefirió perderla, que gastarle, bueno, por, prefirió venderla, y ganar algo, que se la quitaran, al final de cuentas, no podía sostenerla, y ese es Calexi, que es, Texas, y California, por eso está, San, San José, Santa Mónica, Santa Marta, San 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 San, San San San, San Aranz, San Nuevo México, en fin, este, y tener una forma distinta, eh, todas esas, aparte, aparte, eran unos desiertos tremendos, que después, con el tiempo, pues, hasta la fecha, hay gente que muere en el desierto, al atravesar, entonces, imagínese, estamos ahorita en el 2022, y hay gente que muere en el desierto, al atravesar, imagínese, más, ¿qué? en aquellos tiempos, aunque en aquellos tiempos, pues, no, 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 no cuidaban, no había, no había, este, Trump que pusiera murallas, este, y había un admisicio, de hecho, yo, yo, tengo varias, varias familiares, que tienen muchos años allá, un hermano que tiene casi 30 años, una tía que tiene toda mi existencia, pero yo tenía cinco, cuatro, tres años, y cuando se fueron, y les digo que el abuelo Juan, también era, él era bracero, cruzaba gente, y, y conseguía los, como, los papeles, para que fueran a, a trabajar, por ejemplo, había trabajadores, él, ¿sabes qué? Ocupó, no sé, 50 personas, que te los traigas, porque vamos a trabajar seis meses, seis meses aquí, seis meses te devuelves a tu tierra, a gastarte tu dinero, que ganaste, este, entonces, de esa manera, eso hacía el tío Juan, el abuelo Juan, este, era Juan, Navarro Robles, eso, a eso se dedicaba, parte de, y cuando no tenía trabajo allá, que llevaba braceros, ya de braceros, este, se quedaba aquí en México, en México, y tenía una recua de mulas, recua de mulas, y pues era riero, era riero, y era bien cabrón, pero en fin, este, eso, eso hacía, entonces, contrataban gente, y había amnisticios, ¿sabes qué? ya nos queremos quedar aquí a vivir, ok, vamos a ver, si no debes, cómo eres, ta, 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 chalala, y te puedes quedar, vives en la fil, en el fil, el campo, y trabaja, y tú se feliz, algunos se aseguraban, algunos no, y otros se devolvían, si eran muy pedotes, pues no, no podían vivir allá, si eran desordenados, tampoco podían vivir allá, ¿por qué? bueno, porque la mayoría eran contratados, los del abuelo, Juan, eran contratados para el fil, y pues, así, así, así se creó, Estados Unidos y el sueño americano, después, bueno, vinieron, como todo mundo quería vivir allá de aquel lado, ya nadie quería vivir acá, porque por la vida era un poquito más, más íntegra, pero México es bonito, oiga, dice Javier Ramírez, saludos por el programa, saluditos para ti, y Manuel, saluditos, gracias, gracias, y tu estancia ya fue placentera, ¿sí? ¿te gustó? En Estados Unidos, sí, pero me di cuenta de la, de cómo, pues estas personas, este, tienen una mejor calidad de vida, y no van a cambiar sus costumbres, ellos siguen con sus, con sus vestimentas, con su forma de, de cómo se comportan aquí, allá también, este, muchos, ahora sí sufren por las deportaciones, otros se adaptan, este, otros salen adelante así, con sus formas allá, y pues bueno, este, son, quizás son, eh, son personas, que van a, una mentalidad distinta, y van a, cumplen a, sus objetivos, o sea, no recaen, no, no le, no se echan para atrás, ellos caminan, peregrinos, totalmente, y, fíjate que de hecho, debería de ser así, peregrinos, ciudadanos del mundo, a donde fueres, haz lo que vienes, ahora, el que es perico, el que es perico, donde quieres ver, dedo, el que es paloma, donde se para la caga, ¿cuántos de esas personas, tienen esa forma de pensar, se quedan, pero ya con el tiempo, cuántas personas de esas, que tienen esa valentía, de transformar su vida, o de cambiarla, yéndose a otro lugar, después regresan, ya con el tiempo, ya que a lo mejor, hicieron una cantidad, de economía, construyeron en sus pueblos, alguna casa, al compraron su terreno, y cuántos de verdad, ya se van a quedar allá, yo pienso que tiene que ver, con sus raíces, decía Jesús, que deja que los muertos, entierran a sus muertos, y luego dice, Juan Manuel Serrat, yo me fui, mis padres se quedaron, a cuidar a sus muertos, en una de sus canciones, entonces, tiene que ver, con ese caminar nómada, que seguimos teniéndolo Manuel, muchos se quedaron aquí, cuidando a sus muertos, a sus fieles, otros se volvieron ciudadanos del mundo, a mí si me preguntas, yo a donde voy, soy lo mismo, y por supuesto, yo si voy al extranjero, yo me porto correctamente, si vivo en mi México, también intento portarme correctamente, porque el hecho de cruzar una línea, no quiere decir, que yo tenga que cambiar, yo soy lo mismo, debo ser lo mismo, aquí que allá, lo acabo de decir, de hecho yo tengo un dicho ahí, el que es paloma, el que es perico, donde quieres verde, y el que es paloma, donde se para la cara, y muchos, ok, aquí se portan de una manera, aquí hay que ponernos pedos, hay que subirle la velocidad al carro, y tenga tu madre, un destrozo, porque su patria, donde los, que los vieron hacer, llegan, cruzan la línea, de hecho se nota, vienes tú en el aeropuerto, vienes en el avión, y la línea de entre lo basura, y lo no basura, se nota, ya llegan allá, y ya no tiran la basura, el chicle ya lo guardan, guardan su basura, yo traigo mi bolsa llena de basura, porque bueno, porque no quiero tirarla en la calle, este, por supuesto, hay lugares, respeto los lugares, donde, donde se me prohíbe fumar, intento ser amable con todo mundo, porque, porque mi patria, también merece respeto, y mi patria, no, mi patria es mi patria, si ella no respeta, a mí no me importa, yo tengo que hacer, tanto en mi patria, como en otras partes, como yo, es algo que debe ser, eso tiene que ver con la conciencia, y no tanto con la disciplina, con lo que se te imponga, y la mayoría, ayer veíamos que Canadá, o en algunos países, pues no, no nos quieren, dicen, no es que mexicano, no, mexicano no, porque no, porque no es, no se adapta, no, quiere venir a hacer lo que quiera, y no, no, el desorden es desorden, aquí, allá y en todas partes, el desorden y la indisciplina, es aquí, en todas partes, y no necesita ser disciplinado, simplemente ser consciente, no se tira basura, no voy a ir a toda velocidad, porque no es una cancha de carrera, hay una, eso es algo, ya es personal, sí, y tiene que ver con la idiosincrasia, porque en otros lugares, sí respetan, y en otros no, quizás porque allá los deportan, los encarcelan, o los matan, allá sí hay pena de muerte, y cruzan para acá, y ya. nada más, hasta ellos, hasta ellos, de hecho, hay una canción que en algún momento no me agradó, el nombre, este es de Bumburi, de Enrique Bumburi, y dice, México, la ciudad del todo se puede, del todo se puede, y no me agradó también, los Spring Break, los Spring Break, vienen a las playas de México, ¿a qué? ¿a qué? a, 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 pasarla, chévere, le llaman, o sea, a, a, a mostrarse, pues, no, no disciplinados, entonces, como si México les invitara, a quien sea, a venir a hacer desmanes, a venir a hacer este, y al mismo mexicano, siendo que México es tan, tan lindo y tan hermoso, de ahí es de donde yo veo que, o sea, el patio trasero, que es México, o así queremos llamarle, o así queremos que nos identifiquen, no merece respeto, claro que merece respeto, pero bueno, eso tiene que ver con nuestros gobernantes, tiene que ver con la gente misma, tiene que ver con lo que se puede, con lo que no se puede, y sobre todo con una conciencia, si todos tuviéramos la conciencia de, soy ciudadano del mundo y a donde vaya, todo merece respeto, todo tiene mi respeto, sería otro rollo, no porque vayas a otro lado, te tienes que portar mal, pero así aquí a México, vienen las Spring Break, ay, las cosas son marihuana, encuerados, en fin, no porque sea mocha, yo no soy mocha, pero sí, sí como que vienen al desmadre, a una pinche bacanal, y eso a mí se me hacía a un principio, no me gustó, no me gustaba la idea, y ya llegas allá, y te pones modosito, y hasta imitas, tú eres mexicano, pero eso les valora, las que con su reboso, se vayan con su reboso, nomás pórtese bien. Exacto, pues respetar, aunque ellos no respetan mucho, bueno, no todos, algunos sí, es que ellos son, esos personas son jóvenes, vienen aquí, la mayoría de edad, para poder acceder a muchas cosas, son los 18 años, son los 21, son los 21, y por lo general, son personas entre, 16 a, en adelante, o hasta menos, 14, 15 años, ¿por qué? De 14, 15 años a 50, 60. Porque se los permiten, traen dólares, traen economía. O sea, aquí es, si pagas. Exacto, por eso no hay un respeto. Y eso pues tiene que ver con las mochadas, y con, oye, pero él tiene 15 años, déjalo, no le hace, dale tres condones, ahí. Ahí te va, ahorita te doy una propina. Y eso está cabrón, está cabrón, porque pues, por eso es por lo que nos llaman, el patio de atrás, el patio trasero, se hace, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en un patio trasero? Discúlpeme la expresión, pero hay bestias. Hay bestias. Entonces, cambiémosle, cambiémos nuestra forma de ver a nuestro México, que no nos vean de esa manera a otros países. Ya hace unos días, ya se va a terminar el programa, pero hace unos días, en el estado de Texas, se aprobó que al narcotráfico se le denominara, ya como terrorismo, y se iba a implementar en la Cámara Alta de los Estados Unidos, esa misma situación se iba a proponer, todavía no digo que se vaya a implementar, pero se estaba proponiendo. y, bueno, ¿qué sucede? Que, pues, estas atribuciones de, entre narcotraficante y terrorismo, pues, te da acceso a muchas otras cosas, donde, trasgredes ya tratados internacionales, ¿por qué? porque así se fue ese convenio, si es terrorismo, pues, tienes más amplitud de maniobra para acceder, para generar inteligencia, actividades de investigación, y operativos también, de muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, vamos a tener más personal americano. Dentro de, dentro de México. Como si no tuviéramos, de hecho, pues, diría México, todo yo, todo yo, y yo nada más, yo ya cierro con esto. Para venderse, necesita un cliente. Para cualquier juego, lícito, ilícito, se necesitan dos. Se necesitan dos, el de ida y el de venida, para platicar, pues, también se necesita un emisorio. Y, pues, bueno. Por ahí, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, este, presentó unos, ¿cómo se le pone? Unas denuncias, un juicio, contra las empresas internacionales que producen armas. Y, creo que, ah, dice Estados Unidos, ok, perfecto. Entonces, ahora a los narcotraficantes lo vamos a denominar terrorismo. Bueno, si vamos a aplicar la ley, ¿no? O sea, sí, todo yo, todo yo, acá de este lado, sí se pueden muchas cosas, de allá de aquel lado, no. Y el culpable, esas pinches dobles morales, a veces, está carajo, está carajo. Sin embargo, sin embargo, Manuel, ya también, ya me voy a partirnos, eh, el karma es cabrón, eh, el karma es cabrón. Y aunque le hayan dado el premio Nobel al creador del arma, el karma es cabrón. Y ese nos espera. Yo con eso, cierro. Y tú, Manuelito. Gracias, buen provecho. Después seguimos con eso del, de las, de las bestias, y de la comida, del origen del, del sazón. El origen del, del almuerzo. Amonocuets. Bye, bye. Inge, Amonots. . Gracias por ver el video.